después de ir a la playuski nos venimos aquí a caluco a tomar sopa de gallina está la pasada de donde venimos y miren este lugar se llama el restaurante y el paraíso la primera vez que venimos fuimos a donde siempre vamos pero está cerrado miren este rito buenas así que no sé ahí enfrente de donde se bañan o aquí en esta vez miren ahí están esas jamaquitas en el agua donde se puede acostar uno les digo que la primera vez que venimos aquí no habíamos venido aquí no habíamos venido se va a tirar este es agua natural de nacimiento aquí que mal no está porque si venís la sopita pones aquí sí hombre está bien la idea ya se suda la sopa y chumbun ahí al agua acá va ya estaba a meter jajaja a eso le digo que si se llama restaurante vía el paraíso este es el menú hay combos de 24 26 a carnes también ve no solo sopa sino que carne antojitos preferir pesadillas no no sé no no sé ruedito no mi amor incluye gallina entera 5 sopas ensalada este vamos a querer el primero el combo número 1 alcancilla con esa quiero ver wow miren este niño anda vendiendo alcancillas miren mira el niño anda vendiendo de este mira qué bonito y vos las hace un primo mira qué bonito 2.50 a 2 dólares a 2 dólares y este a 2.50 este que es aguacate mira la visita el niño anda vendiendo mira cuántos años tenés 8 para mí igual la obra no siempre no siempre pero vivís por aquí cerca con Santana Santana y vos solo anda ¿eh? vos solo anda con tu papá ah con tu papá podemos regalarle ¿cuál es tu nombre? Josué Josué ah miren Josué vendiendo un emprendedor miren y esta que precio tiene esta más grande esa sería de 4 4 4 en 3 y ese sería más grande mirar porque yo quiero ahorrar mucho ajá entonces esta siento que me quedara mejor cabal el salvador no salvador salvador ajá miren ve y todos los días venís aquí no todos los días porque algunos días viene mi tío ah ok o sea que siempre esto es negocio familiar sí es mi tío y él siempre viene aquí mira y ella es tu hermanita sí ella me viene hola ¿cómo estás? ¿andás vendiendo? jejejeje o te andas bañando jejeje te quiere bañar te quiere bañar y yo también pero mi papá que venda los seis papeles ah mira a ver no pues mira este no sé cuál te gusta a vos ella está bonita va ajá y vos David está bonita está bonita te gusta fíjate que nosotros venimos de algún lugar donde hay bastantes de cositas de morro ajá ajá y venimos de sonzonate ajá y hay bastante de esto y por donde ustedes viven hay de esto ok no lo van a traer ah lo van a traer este es de morro ajá es de morro dicen ajá ajá y vos sabés hacerlas o no sí vos sabés hacerlas un poco y mire esto yo lo hice ajá este es ser billetero va sí vos lo hiciste ajá mira qué bonito son muy inteligentes ah y no vas a la escuela bien ah bajas a la escuela pero hoy ya salen de vacaciones ajá es cierto a qué grado vas a primero a primero vas sí y pasaste grado pues no sé no sabes todavía no he dicho todavía no he dicho todavía ajá ajá mire este mira te vamos a agarrar cuánto me dijiste esto en cuatro en tres en tres va mira y ya vendiste o primera caja vende ya vendiste aquí o en otro lugar aquí he vendido más ah en tres mira te vamos a regalar los cinco dólares para que te compres algo con lo demás no sé la venta no es tuya no mira como dices que vale tres dólares te sobran dos dólares los dos dólares son tuyos ajá ahí te lo agarró ajá ahí te lo agarró ajá 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 qué chiquito mire cómo anda aquí dice que viene de Santa Ana de Santa Ana con él pero con el papá anda dice que esto parece el que está afuera ajá 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 pero lo que les queremos decir es que miren cómo se rebusca la gente aquí miren dice que hay vacaciones y anda vendiendo ajá ajá pues miren qué bonito está aquí después de ese negocio que hicimos ahí ajá 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 miren pues miren amigos qué bonito este río aquí creo que se puede bañar uno aquí chulada ve hasta con botellas de plástico pero la gente ahí está bañándose miren tengamos conciencia y no botemos la basura en los ríos ajá 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 Tú y yo así en la hamaca, no sé piénsalo Pues miren amigos, ya nos trajeron la sopita Sí, a pura gallina Bonito también que no hay mosca ¿El qué? Ah sí, mira, ¿para qué dije? ¿Para qué dije? Ah, ¿para qué dije? Valiente, ¿no? Ah, bueno, pero... Mira aquí está tu sopa Sí, no, espérate, ahorita no Ajá Miren, aquí nos vamos a ocupar un poquito Después de todas las energías que gastó nadando A mí me gusta echarle la tortilla a la sopa Bien sacrificado lo veo Esforzándonos un poco Miren qué rico ¿De qué más? Va a sudar la tiricia La pereza ¿A quién le va a salir la anemia a usted? La anemia, ay, no me diga así Está incultidito también Qué rico Falta que traigan a gallinita Igualita a la de acá Está igual Tiene buen sabor Igualita a la de allá, dice la Andrea que está Es que hoy venimos otro diferente Es que donde vamos... Sí, les estaba diciendo que donde siempre vamos Estaba cerrado Vamos a probarla Miren, hasta para acá ya tiene Va a probar usted O la va a enfriar Quiero queso Y la queso Está buena la cebita cortidita La cuajadita O adentro Va a ser tortilla rellena No, así es que más le va a usted O mamazo A mí me gustaba que el mamazo me sea la mamazo Es maíz nuevo Sí Ahí te va a dar la abuelita ahorita Este combo vale 24... ¿Qué? 24 caballos 24 dólares 24 dólares las 5 sopas Y la gallina Aquí traen la gallina, miren Gracias Miren Ahí está la gallinita Qué rico Mire, va a tapar ahí ¿Eso o no? No No, así que vayan a arrancar Ajá No, yo por la mosca ¿Querés por pollito? ¿Pollito? ¿Querés pollito? Va Bien rica Ajá, bien fresca va Nada de vieja que siente Mira, partíle Pollo a David No, no, no Me gusta Tito Ay Es que a veces ya le gusta que el pollo vaya dentro de la comida Yo no me he tomado una gallina Es que aquí ya no es para ti, te pareja Vete, ¿dónde está la tienda? No, no No, no No Eso la hace muy bien Y puedo ver ¿Más para allá? A este más para allá O más para acá Venite para acá si querés Ahí está el chucho detrás Gracias 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 ya estamos llenos mira ahí si te quieres lavar la mano gracias